La conocí en medio de la Habana Ella era extraña para mí, ninguna pista, ninguna huella Nada que comprometer entre ella y yo Su sonrisa, su mirada, su todo me embriagaba Y sin pensar más Me acerco a ella Hice mis manos sobre sus hombros y comencé a pensar en clave Y al compás de su pasillo, ella me sonrió Repítelo otra vez Hice mis manos sobre sus hombros y comencé a pensar en clave Y al compás de su pasillo, ella me sonrió Lo siento nena, quiero todo de ti Sin ti mi vida no vale nada Tú me haces falta Tú me haces falta Hice mis manos sobre sus hombros y comencé a pensar en clave Y al compás de su pasillo, ella me sonrió Y al compás de su pasillo, ella me sonrió Sí, 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 sí Porque ella me sonrió No, 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 esta niña caballero, me volvió rojo Y al compás de su pasillo, con su sonrisa se la llevó Y si tú no quieres, tú te encanta Ella, ella llenó mi alma De tantas cosas, pero te fue Y ya, aquí me quedo solo La nostalgia yo me quedé Y tú me quedé Ella me sonrió Con su sonrisa se la llevó Y si tú no quieres, tú cambias su batalón Conecta tu ventilador 20, 30, 40 grados Dejo mi cuerpo sin apagar Ya fue mejor acero Mi cuerpo arde de tanto suelo ¡Bomelo! 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 Tremenda sofocación Son guilladas que vienen acabando Y la vi con sus planos tupando Y tú Me estoy muriendo ¡Bomelo! Me están matando Dos cardenias para ti Todas ellas quiero decir Te extraño Me estoy muriendo Tú me estás matando Alma mía, noche y día Cuanto duele Si tú te vas, ¿quién me quiere? ¡Ey! ¡Eta! Porque tu sorpresa me está soportando La perna de Buenavintesa me mata Porque tu sorpresa me está soportando Y es que tu risa me mata